que tiene relación con los Wikileaks locales, con el enojo que tuvo que contar el embajador de los Estados Unidos al Departamento de Estado, y que había motivado una reacción de Kirchner, que ahora sí, podemos ver. A los tuits primero, bueno, cómo no, es una manera de ganar tiempo, ustedes se entenderán. Igual tengo un montón, Víctor Hugo, así que gracias, me vino bien. En arroba BDL, Víctor Hugo, vamos con el primero, el de Santiago Donald, dice, ¿Cuál será la próxima bomba de Snowden? Dilma hizo mucho por acercarse a Estados Unidos, le pagaron con este espionaje, no podía ir allá. Uno del público de Cryon dice, si Estados Unidos está monitoreando a todo el mundo, es por miedo a su propia opinión pública, las verdades son bombas en sí mismas. Cristian Burlott dice, Snowden no dice cosas que escapen a la imaginación, lo preocupante es que le está dando forma concreta. Tecno en la TV pública dice, si Juliana Sánchez, dice Juliana Sánchez en CryptoPunks, la línea entre gobierno y corporaciones es borrosa, claramente. Santiago Donnell dice, intercepciones en tiempo real de comunicaciones de teléfono e internet de países enteros. Obama le debe una explicación al mundo. Todos estos tuits y mucho más, por supuesto, estamos en vivo en arroba BDL, Víctor Hugo. Vamos a continuar con el material. Nos pasó de todo, se ve allí, no solo se traspapeló esa nota. ¿Quiero... sí? Bueno, vamos a ver una consecuencia que tuvo aquello de lo que queríamos hablarle y que todavía no les hemos podido mostrar. No estamos tratando de ocultar nada. Argentina sabía que había armas, sabía que existía el equipo de comunicación que había. Acá no hay conversaciones que llevar a la práctica. Se está diciendo el señor lo que bajó lo tiene que explicar. No entiendo por qué y estamos sorprendidos por la reacción del gobierno argentino. ¿Por qué vino esto y no se declaró? Si la Argentina no dijo que no se podía entrar. Entraron 80.000 municiones. Yo no tengo manera de explicar lo que pasó. La verdad es que no existe precedente. Así que otra pregunta. ¿Y si nosotros hubiésemos ido a Estados Unidos y hubiésemos bajado los mismos elementos, hoy estaríamos en Guantánamo con un mamaluco anaranjado dando explicaciones de otra manera? No había ningún equipo de intervención telefónica en el avión. Esas armas y esos narcóticos fueron aprobados anteriormente, documentados. Frank Mora tuvo el tupé de llamar mentiroso a nuestro canciller. Yo quiero creer que las autoridades del Ministerio de Defensa y del gobierno de los Estados Unidos obligarán a este personaje a que pida las disculpas del caso porque el canciller tiene para exhibir los documentos que están aquí. Bueno, es el caso del avión que tenía de alguna forma relación con lo que antes había sucedido en ese desencuentro que casi se produjo entre el embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne y Néstor Kirchner, recordarán quizás algunos de ustedes un discurso en el que decía, me ganó de mano el embajador, porque iba a decir cosas muy duras, pero el embajador había ya desmentido lo que Clarín había dicho. Ustedes saben que muchísimas mentiras se conocen a los años, como ha ocurrido con determinadas tragedias de los trenes, algunas otras a la semana, el mismo día. Ha ocurrido que las mentiras a veces ya están desmanteladas antes de que transcurran. Esta tuvo que pasar algún tiempo. Pero se llegó aquel momento del avión de los Estados Unidos que, como les dije antes, no quería mostrar sus valijas, no quería mostrar la lista de lo que contenían y cotejarla con lo que verdaderamente había en ellas. Y entonces, desde aquí, estos medios de los que estamos hablando estaban muy, pero muy enojados con el gobierno argentino porque se le faltaba el respeto a Estados Unidos, que ustedes ven cuánto respeto merece en esto de las relaciones internacionales. Vamos a hacer una pausa, Julieta, y enseguida volvemos, amigos. Así es, Víctor Hugo, pero antes déjame contarte a vos y a todos los que nos están mirando que en todo país que se protege a la industria, toda pyme necesita crecer, renovar sus máquinas, su flota o cambiar de rubro. Para eso, llame al especialista, Adrián Mercado. Conocimiento, confiabilidad y máximo equilibrio. ¿Y usted? ¿Sabe en quién confiar a la hora de comercializar su emprendimiento? ¿Necesitas el mejor comercializador a nivel nacional? Sí, claro. ¿Sabés por quién te inclinarías? Por Adrián Mercado, no tengo dudas. Hoy, el que mejor alcance tiene. Hacé como él, que confíe en el mejor. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Quilmes ya tiene más de 3 millones de fans. ¿Te imaginas si nos encontráramos todos? Es ese episodio que vincula a Clarín, al embajador de los Estados Unidos de entonces, al diario Clarín. Creo que aquí está compendiado todo lo que sobre soberanía, participación de los medios, la forma de injerencia que tienen los Estados Unidos a través de sus embajadas extraordinarias, formas de lobby en cada país, tienen en cada uno de ellos. Vamos a ver entonces, casi en el cierre, ese episodio que vinculaba a todas estas personas. Hoy, le iba a dedicar un párrafo a nuestros amigos, me ganó de mano el embajador, debo reconocer. Le iba a dedicar un párrafo porque leí en unos diarios que decían que hablaban del proyecto de repatriación de capitales, hablaban de las tarifas, de esto, que estaban muy enojados estos honestos muchachos del Departamento de Estado. Y yo le iba a dedicar un párrafo. Pero, señor embajador, quiero ser leal. Ha sido rápido de reflejo, si esta vez no me dio tiempo. Y usted dijo que eran inventos de la prensa. Lo dijo el embajador de Estados Unidos, que eran inventos de las cosas que inventarán, para que el embajador de Estados Unidos diga que la prensa inventa. Pero bueno, actaremos. Que no lo dije yo, yo no dije que la prensa inventa, lo dijo el embajador de Estados Unidos. Según un cable diplomático, el matutino fabricó la noticia de que el gobierno argentino había recibido un fuerte reclamo por parte de Washington, extrayendo frases sueltas de un informe anual mundial del Departamento de Estado. Desde la mañana él estuvo en contacto y un poco lo que sea, denme un tiempo que yo lo arreglo y voy a desmentir. O sea, no compren la tapa de alguna manera. Que yo lo... bueno, está bien. Está claro que es una operación. Así que está claro que lo que dice el informe no dice eso, pero no basta eso. Porque finalmente, si no había una aclaración muy expresa del embajador, y si no había una muestra clara de que la embajada estaba en contra de lo que decidero y consideraba que ese era no correcto, iba a parecer que, bueno, que era simplemente una cuestión de pequeña magnitud. La edición de la mañana del 16 de diciembre, por ejemplo, ofreció un título en letras rojas de molde debajo de la historia principal. Fuerte reclamo de los Estados Unidos por tarifas, bonistas y empresas. Semejantes titulares de Clarín, muchas veces injustificados, como en este caso, provocan en los Kirchner una airada reacción pública que castiga a los Estados Unidos. Y esa noche se venía un discurso de Kirchner y estaban preocupados en la embajada de que Kirchner iba a criticar mucho a Estados Unidos a partir de la etapa de Clarín. Y ellos querían evitar eso porque después se empiezan ese tipo de guerras verbales, son difíciles de remontar. Esa tarde había un cóctel en la embajada que el embajador utilizó para repartir entre los periodistas una ayuda a memoria y el informe completo de los background notes, que era del cual había extraído esa oración o ese párrafo Clarín para hacer su tapa. También modificó el discurso, que ya lo tenía escrito desde hacía bastante tiempo, para agregar una alusión a la importancia de que el periodismo sea honesto y diga la verdad y que no invente cosas, sin nombrarlo a Clarín, estaba claramente dirigido a Clarín. Algunos sectores de la prensa, en serio, por favor sean más independientes. Por favor. Vuelvan a ser periodistas, vuelvan a sentir orgullo, a ser independientes. No hagan seguidismo, háganlo. La Argentina está necesitando la consolidación democrática. Para que cuando leamos los diarios no haya que esperar un tiempo para saber cuál es la verdad. Vamos a presentar, a despedir, además, con enorme gratitud a nuestros amigos en el Twitter, Julieta. Sí, gracias Esteban Mañani y también, por supuesto, Santiago Donel. Los últimos, Víctor Hugo. Esteban dice, es un gran momento para empujar una agenda que nos lleve a una soberanía tecnológica de código abierto. Y luego hay dos de Santiago Donel. El primero dice, los grandes medios boicotearon la última filtración de Wikileaks sobre empresas privadas de vigilancia que operan con gobiernos. Y el último, nadie investiga el contrato de la empresa Finefly con el gobierno de Chile para introducir troyanos en computadoras. A ustedes, por supuesto, los que estuvieron tuiteando durante todo el programa del público, muchísimas gracias. Los leemos, a veces no los publicamos, pero los leemos a todos. Y, por supuesto, a Santiago Donel y a Esteban Mañani, gracias. Nos reencontramos el domingo, señora. Así es, Víctor Hugo. Amigos, hasta entonces, si Dios quiere. Muchas gracias. Nuestros valores. Nuestros colores. Ayer, hoy y siempre. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.